Me va a doler el corazón Sentía que sin haber razón De mí te alejé Mi llanto no podía ocultar Yo sé que tengo que llorar Cuando me dejé Pausé y empiezo a presentir Yo sé que pronto te has de ir Tus labios tienen ya el sabor de olvido Sin ti ya no quiero vivir De nada sirve ni existir Si ya no tengo tu cariño ¿En qué lugar vas a dejar Mi amor sin tu calor en el olvido? ¿En qué lugar voy a morir? Pobre de mí Sin tu cariño Pausé y empiezo a presentir Yo sé que pronto te has de ir Tus labios tienen ya el sabor de olvido Sin ti ya no quiero vivir De nada sirve ni existir Si ya no tengo tu cariño ¿En qué lugar vas a dejar Mi amor sin tu calor en el olvido? ¿En qué lugar voy a morir? Pobre de mí Sin tu cariño Pobre de mí Pobre de mí